En este vídeo vamos a explicar en qué consiste la tarjeta American Express. Es un método de pago que sustituye al dinero físico. Nos permite realizar compras tanto en el ámbito nacional como en todo el extranjero. Al contrario que las tarjetas Visa y Mastercard, en American Express se emiten directamente desde la propia compañía American Express. Y no como en las otras, por entidades colaboradoras. Como ya hemos dicho, la tarjeta American Express es una tarjeta de compra. Al contrario de Visa y Mastercard con la que puedes retirar efectivo. Esa tarjeta te permite hacer compras de todo tipo en el extranjero y en el país. Por cada euro que gastemos en esta tarjeta nos darán un punto, que luego podremos canjear por fantásticos regalos. Además con la American Express conseguiremos descuentos y ofertas especiales en los establecimientos colaboradores en todo el mundo. Sin duda alguna, es la tarjeta con más cobertura para compras que existe actualmente en el mercado. En cuanto a los seguros de viajes, muy importante. Porque aquí tendremos seguro de accidentes en viajes, seguro de overbooking y un seguro de imprevistos en viajes y pérdida de equipajes. Además, tenemos la cobertura de protección de compra contra roturas. Todos los bienes que adquiera con la tarjeta quedarán cubiertos automáticamente. Y además existe, y esto es muy importante, la garantía de compra online. Una protección absoluta contra los posibles cargos fraudulentos online realizados por la tarjeta. Por último y muy importante para su seguridad, en caso de extravio, llamen rápidamente a la compañía para cancelar esa tarjeta y que no le hagan un uso indebido de la misma.